¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tony de Cobble Bearings y hoy les voy a platicar un poco de el estándar de BB30 y sus posibles combinaciones. Primero hablemos un poco de lo que es BB30. BB30 es un interno de 42 milímetros. En cuadros de ruta se va a usar un ancho de 68 milímetros y en montaña 73 milímetros. El primer estándar del que vamos a hablar son los puros balderos directamente prensados al cuadro y son compatibles con un crank de 30 milímetros ya sea SRAM BB30 o Canon del Holograin. En esta combinación los balderos van prensados directamente al cuadro y son para ejes de 30 milímetros. El siguiente estándar del que vamos a hablar es BB30-24 y se puede usar con ejes Shimano, SRAM GXP o ejes de rotor de 24 milímetros. Con este estándar lo que vamos a hacer es que esta parte de la taza va a reemplazar el balero y esta parte va a quedar externa lo cual expone tu balero más afuera del cuadro y te da más rigidez en el pedaleo. Nuestro siguiente estándar va a ser BB30-8 o lo que se puede llamar también BB30 asimétrico y está diseñado especialmente para Canon del para ejes Shimano, SRAM GXP o rotor de 24 milímetros. En este estándar como pueden ver nuestra taza del non-drive side va a ser un poco más corta y se usa para cuadros Canon del 73 milímetros de ruta. Nuestro siguiente estándar va a ser BB30 a EVO 386 en el cual prensamos este cilindro y luego le enroscamos las tazas de VSA 30. En este estándar vamos a prensar nuestro cilindro dentro del cuadro y una vez que está prensado enroscaremos nuestra taza VSA 30 y este es para Race Face Cinch, EVO 386 o rotor de 30 milímetros. En conclusión podemos adaptar cualquier crank a cualquier cuadro de BB30 sin adaptadores y con la mejor performance de baleros cerámicos Kogel. Muchas gracias por ver el video, para preguntas pueden visitar nuestra página www.kogel.cc. Gracias